Lucen como dos panales de miel tus labios En tu piel morena mujer fresca Como una manzana vas luciendo tu elegante andar Tu perro libre como el viento se ven Lucen igual al color del café Tus ojos son luna y lucenos Y el firmamento de un amanecer Fuiste alegre mañana, domingo temprano Por la plaza vienes tú Las flores se muestran alegres Capullos botones brotan para ti Hueles a piña madura, aroma exquisito Que las frutas nuestras dan Tienes toda la belleza de un campo florido De un atardecer De un atardecer La, 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 la Tienes toda la belleza de un campo florido Libre como el viento se ven, luce, igual al color del café. Tus ojos son luna y lucero, sí, el firmamento de un amanecer. Dulce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú. Las flores se muestran alegres, capullos, botones, brotan para ti. Hueles a piña madura, aroma exquisito que las frutas nuestras dan. Tienes toda la belleza de un campo florido, de un atardecer. De un atardecer, de un amanecer. De un amanecer. De un amanecer. De un amanecer. Arryn��. Se실 es el��� irgend solo termina, de un amanecer. Biefoño límit. E en el amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias!